Bienvenidos a Raza Folclórica. ¿Sabías que las mariposas negras no son portadoras de mala suerte? Contrario a la creencia popular, su presencia en tu hogar puede tener un significado sorprendentemente hermoso. Estas criaturas aladas, a menudo malinterpretadas, son en realidad mensajeras de esperanza y prosperidad. Su aparición cerca de tu casa podría estar anunciando la posibilidad de ganar un gran premio. Pero, ¿qué más representan estas mariposas de color oscuro? Además de ser símbolos de buena suerte, también se cree que cumplen los deseos y necesidades de las personas y anuncian nuevos comienzos y cambios positivos en la vida. Sin embargo, las supersticiones han dado lugar a temores infundados sobre estas criaturas frágiles. Muchos las consideran venenosas o portadoras de desgracias, lo cual es completamente falso. De hecho, el polvo en sus alas solo puede causar una leve irritación. Es hora de cambiar nuestra percepción hacia las mariposas negras. En lugar de dañarlas, deberíamos dejarlas volar libremente, recordando que traen consigo suerte y buenas noticias. La próxima vez que veas una mariposa negra cerca de tu hogar, ábrele la puerta y deja que siga su camino. ¿Quién sabe qué sorpresas positivas puede traer consigo? Nos vemos en el próximo vídeo.